Uno, estar en el año 2009 significa estar a 200 años nacimiento de Darwin y 150 de la publicación de su obra principal en la evolución de las especies. Tiene tanta trascendencia esta obra, no sólo del punto de vista biológico y del punto de vista evolutivo, sino del punto de vista como método científico. Eso es tal vez la mayor trascendencia de la obra de Darwin y merece festejarse, es decir, merece que eso no pase desapercibido porque simplemente las consecuencias de ese trabajo fueron tan beneficiosas y tan útiles a toda la posterior evolución científica y metodología científica que permitió una infinidad de aplicaciones posteriores. Darwin fue además una persona muy querible, muy especial en el momento en que vivió, muy oportuna en sus siglos, sus tiempos, su lugar, y de todo eso resultó una obra de primerísima magnitud. ¡Festejemos!